Bienvenidos, arrugas, falta de firmeza o del tono de la piel pueden ser muchos de los motivos que usted puede plantearse para realizarse un rejuvenecimiento facial, sin embargo si no sabe cómo empezar o qué tipo de procedimiento realizarse a continuación voy a dar una breve explicación de los procedimientos que realizo con más frecuencia, los avances en cada uno de ellos y sus ventanas. Existen procedimientos para realizar en el consultorio, uno de ellos es la aplicación de la toxina botulínica, pacientes que presenten arrugas profundas tanto en la región de la frente, en el entrecejo, en las conocidas patas de gallina, la aplicación de la toxina botulínica permitirá atenuar esas arrugas y mejorar la calidad de la piel. También existen procedimientos de aplicación en el consultorio, tales como rellenos con ácido hialurónico o ya procedimientos en quirófano como la aplicación de grasa para rellenar parte de las arrugas. Muchos pacientes al evaluar la región frontal se van a ver beneficiados de realizar una técnica de rejuvenecimiento de la frente y un rejuvenecimiento de las cejas mediante una técnica de cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica tiene grandes ventajas y es aplicar la tecnología en pro de la ciencia y del paciente. Cuando el paciente presenta arrugas profundas, sus cejas son planas, no están arqueadas. Al realizar una técnica endoscópica mediante incisiones que son muy pequeñas y van a estar localizadas en el cuero cabelludo, lo que no va a dar lugar a cicatrices posteriores, realizamos disecciones internas sin lesionar arterias ni nervios, disecando específicamente las áreas que podemos corregir, dando resultados naturales y con muy buena duración a largo plazo. La recuperación es más rápida, y los pacientes pueden retomar sus actividades en un corto tiempo. Si observamos que existe exceso de tejidos de piel o bolsas grasas localizadas en los párpados superiores o en los párpados inferiores, podemos realizar una técnica de blefaroplastia. La idea de la blefaroplastia es hacer una cirugía natural donde el paciente deje su apariencia de enfermo o cansado para tener una mirada mucho más vital. Sin embargo, es muy importante una marcación y una adecuada técnica para que las cicatrices queden camufladas en el párpado y éstas sean imperceptibles y el paciente no tenga secuelas de haber sido operado. La ciencia de la cirugía plástica está en realizar procedimientos quirúrgicos que den excelentes resultados sin cicatrices. Los surcos que están entre la nariz y la boca que con el paso del tiempo se empiezan a profundizar y son uno de los signos de envejecimiento de las pacientes. Todo esto lo podemos conseguir y mejorar mediante una técnica de rejuvenecimiento facial con incisiones mínimas. El lifting o ritidoplastia es una técnica que ha sido descrita desde hace mucho, pero con el paso del tiempo he venido decantando la técnica hasta llegar a una técnica en donde realizo incisiones que van a ser imperceptibles, que no se extienden detrás de la oreja para que el paciente posteriormente pueda llevar una vida totalmente plena sin necesidad de camuflar ningún tipo de cicatrices. Con esta técnica logramos mejorar no solamente el reborde de la mandíbula sino los contornos a nivel del cuello dando una apariencia de frescura en la cara sin secuelas o vestigios de cirugías. El cuello es muy importante evaluarlo en la paciente. Como hemos mencionado el reborde mandibular es uno de los que se va perdiendo en la medida en que va pasando el tiempo por la gravedad. En la medida en que realicemos la cirugía podemos darle un adecuado contorno a estos tejidos definiendo nuevamente los contornos mandibulares en los pacientes. La expresión natural en el posoperatorio sin dejar unas secuelas o unos vestigios de cirugía que tenga una duración a largo plazo manteniendo los rasgos naturales del paciente son los principales objetivos durante la realización de un rejuvenecimiento facial. Pero además de esto lo más importante unas cicatrices que sean imperceptibles, que no tengan ninguna secuela, que el paciente pueda estar tranquilo durante el posoperatorio. Como vemos en este caso donde una paciente se le realizó su ritidoplastia mediante incisiones mínimas que no van extendidas por detrás de la oreja dando excelentes resultados. El hecho de haber desarrollado esta técnica me ha permitido ofrecérsela no solo a pacientes que tienen cirugías de primera vez, sino pacientes que han sido sometidos anteriormente a otros procedimientos quirúrgicos por otros cirujanos y están insatisfechos, no han logrado obtener el adecuado contorno a nivel mandibular, con flacideces cutáneas, con cicatrices previas. Escogí la doctora porque fue la que mayor seguridad me dio. Cuando viene al anestesiólogo pues vi que tenía bastante práctica, me sentí segura porque me habló de varias anestesias, de cómo iba a ser mi operación, de cómo él me iba a dormir y me dio una seguridad bastante grande. Mi posoperatorio pues fue excelente, no me dolió, casi no me inflamé, no tuve hematomas. Los doctores que me iban a operar, que yo había consultado para ir a operarme, me habían dicho que me iban a quedar una cicatriz aquí como si me hubiese caído en un escalón y una cicatriz aquí detrás de las orejas. Lo cual la doctora Nina María Vanegas me ha operado y yo no veo ninguna cicatriz en mi cara, ni en mi barbilla, ni en mi oreja, ni en mis ojos. Esta técnica me ha permitido realizar disecciones amplias, mejorando la calidad del cuello mediante incisiones pequeñas, que no dejan cicatrices, adicionándole también tecnología de láser que permite una mejor retracción cutánea con excelentes resultados para mis pacientes y satisfacción personal. Cuando desperté, me desperté excelentemente, bien, sin dolor y con una alegría porque sabía que estaba operada, que estaba súper bien operada, ya me sentía bien en esos momentos. Llevo 26 días de operada y aquí está mi cara, mi resultado, porque yo de verdad estoy preciosa. Como cirujana plástica entiendo sus expectativas. Si desea realizarse un rejuvenecimiento facial, no dudo en contactarme. Utilizaremos mis conocimientos y experiencia en pro de unos excelentes resultados. Gracias. 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 Gracias.